Mucho más que el cielo es mi amor por ti Mi mundo paró cuando yo te escogí Para llegar a ti Y puedo ser feliz, nadie acierta así Y de esas mujeres no te debes preocupar Porque no sabes lo que tuve que pasar Para llegar aquí Ay, como yo sufri, cuidaste bien de mí Ay, tú no eres de Versace Tú eres de mi corazón Nuestro amor es cosa seria, ma Seria, ma Ay, seria Es por ti que vivo Es por ti que vivo Es por ti, mamá Es por ti, mamá Es por ti, mamá Es por ti que vivo Es por ti que vivo Es por ti, mamá Es por ti, mamá Es por ti, mamá Escucha, mira Contigo tengo un millón de historias locas Tú eres diferente como pocas Me tienes loco en tu cara Yo loco porque tú quisieras Tú me traes de tus redes, cuánto encuentro paredes. Si te la mola mi corazón, no tengo ojos pa' más mujeres. Mordete que me gustas, esa carita no me asusta. Fui yo muerto contigo en la carretera. Pero todo no es como tú quieras. Tú eres de Versace y de mi busto. Te diferencias del montón. Lo que siento por ti es gocería. Viña a darte amor sin miseria. Amor. No sé. Ya no sé, ya no sé, ya no sé. Que yo voy a ser. Que yo voy a ser. Que yo voy a ser. Es por ti que vivo. Es por ti que vivo. Es por ti, mamá. Es por ti, mamá. Es por ti, mamá. Es por ti, mamá. Es por ti que vivo. Es por ti que vivo. Es por ti, mamá, eh, es por ti, mamá, eh, es por ti, mamá, eh. Póngala y ojo, póngala y ojo, eh. Charly, Durand y Daewa. Esto es nuevo juego, esto es cosa seria. Viña Dasha, amor, pero soy seria. Ay, tú no eres de Versace, tú eres de mi corazón. Nuestro amor es cosas serias, 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 serias. Ay, wey. El arma es esa. No, 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 no.